Primavera Suave brisa corrió por la habitación Una ventana entre abiertas cortinas murió Y yo dormido aún Tratábamos de la luz Y entre sonrisas y vinos nos dimos amor Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor La noche otra vez Mi mente turbió Mientras te cierras de nuevo Hazte el amor Yo sentía tu piel Y tú mi respiración Y entre cuatro paredes el tiempo pasó Y yo dormido aún Tratábamos de la luz Y entre sonrisas y vinos nos dimos amor Buena Una mañana Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Una aventura Con el calor De nuestro amor Un nuevo sol 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 Un nuevo sol